El viaje va a ser una aventura épica. Primero habrá que cruzar el Bosque Encantado. Luego cruzaremos la Puerta de la Bruja. Y por último nos enfrentaremos al abominable Hombre de las Nieves. ¡Oh, parece un viaje muy peligroso! ¡Sí, pero correremos el riesgo para ayudar a un nuevo amigo! ¡Kythans, adelante! ¡A salvar a Pepo, el muñeco de calabaza! Oye, ¿cuánto falta para salir del bosque? Me está entrando mal rollo. Mira, puede que ese señor bajito a caballo sepa cuánto falta. No es que sea bajito, es que no tiene cabeza. Es el jinete sin cabeza. ¿Y quién es la cabeza de Pepo? ¡Adéjate de él, merluzo sin olla! ¡Nunca! ¡Su cabeza tiene que ser mía! ¡No! ¡Pero qué asco! ¡Me ha puesto la capa perdida! ¡Oh, ahora voy a tener que llevarle a la tintonería! ¡En mala hora me he topado con vosotros, malos! ¡Aaah! ¡Uf! ¡Por qué paca! Tío, si esto tiene que ser la puerta de la bruja. ¡Pero es enorme! ¿Cómo vamos a sortearla? Fácil, llamando. ¡Ah, venís a por chuches, eh? ¡Hola! Perdone las molestias, pero tenemos que cruzar para salvar a nuestro amigo. ¡Claro, claro! Pero tendréis que pagar un precio. Estamos sin blanca. ¿Qué tal si me dais el sombrero? ¡Ni hablar! El sombrero es lo que le da vida a nuestro amigo. O sea que es mágico, mejor todavía. Hija, ¿qué os parece si hacemos un trueque? Tengo unos regalitos de Halloween estupendos, como estos nuevos cebillos de dientes. No. ¿Y si os doy esta bolsa llena de céntimos? No. Caray, veo que sois muy duros negociando, pero os voy a ofrecer algo que seguro que no podréis rechazar. Una buena lata de... ¡Sopa de tomate! Ni hablar. Muy bien, pues si no me dais el sombrero, entonces tendré que... ¡Milo! ¡Eh, suéltalo! ¡Ay! ¡Feliz Halloween! ¡Venga, vámonos echando lechugas! No vais a ir a ninguna parte. ¡Sí, señor! ¡Qué lejos! ¡Dichosos críos! Polo Norte, a kilómetro y medio. ¡Lleguen si estamos, Pepo! ¡Menos mal! ¡Cada vez estoy más chuchurrío! Aduana del Polo Norte. Prohibido pasar frutas o verduras. ¡Ay, no! No podemos entrar con frutas ni verduras. ¡Corred! ¡Esconded a Pepo! ¡Aduana! ¡Bienvenido al Polo Norte! ¿Tiene algo que declarar? Nada, solo este aburrido e inerte Eno. ¡Contrabando! ¡Ya os enseñaré yo a cumplir la normativa aduanera! ¡Gajajajajaja! ¡Gajajajajaja! ¡Gajajajaja! ¡Ah! ¡Oh, Dios! Es tu momento, Pepo. Pero tú me has visto. Yo no puedo detenerlo en este estado. Claro que puedes. Solo tienes que desatar la magia de tu sombrero. ¿De mi sombrero? Pues claro. ¡Hola! ¡Deja en paz a mis nuevos amigos! ¡Criaturas de Halloween! ¡A la noche! ¡No, no, no! ¡Oh, socorro! ¡Aaah! ¡Tienes un crack, Pepo! ¡Lo has conseguido! ¡Mejor verlo!